El presidente de la Nación Es importante para todos los argentinos Desde el punto de vista de las autoridades Poder reflexionar acerca de lo que nos pide hoy la Nación Lo que nos piden hoy los argentinos, creo yo, todos los ciudadanos Que tiene que ver con ser mejores representantes Los funcionarios tenemos y las autoridades tenemos que entender Cada día cuando nos levantamos a la mañana Que nuestra tarea y nuestro esfuerzo Tiene que ser poner lo mejor de nosotros Para que la tarea que yo tengo que realizar La haga de la mejor manera posible Y teniendo siempre en cuenta que, como dice el presidente Lo que más tiene que estar acá adentro Y acá adentro es toda esa gente Que todavía no está inserta en la vida digna de la ciudadanía Yo vine anoche y fui a la vigilia Aquí vine a la vigilia, aquí en la casada histórica Y hoy a la mañana el teleón y acá O sea que tiempo para conversar no hemos tenido Pero lo hemos hecho en otras oportunidades Y ustedes saben que el Gobierno Nacional Trata de ser lo más institucional posible Para poder intercambiar con cada gobernador Sea el partido que sea De hecho, este es el primer Gobierno Nacional Que le devuelve plata a las provincias Un 15% de sus recursos se los devuelve Y es la primera vez en décadas que pasa esto Y además que hace obra en cualquier provincia No solamente en las provincias gobernadas Por el partido de nuestro propio signo Sino que también hace obras Ahora, por ejemplo, el aeropuerto de Tucumán Que ustedes saben que está cerrado Porque se va a hacer todo a nuevo Con una pista nueva que les permite a los tucumanos Sacar sus recursos para exportar desde acá Entonces, en cada provincia estamos teniendo Una obra o dos o tres Que mejora rutas, que mejora la calidad de vida De los ciudadanos Yo creo que el Poder Judicial También tiene que hacer un esfuerzo Para mirarse a sí mismo Y ver realmente si está respondiendo A la esencia de su trabajo La esencia del Poder Judicial Es justamente, valga la redundancia Hacer justicia Y poner las cosas como deben estar en su lugar A las personas que hay que condenar, condenarlas A las personas que hay que liberarlas A las personas que hay que sobreseer, sobreseerlas Y a las personas que hay que procesar, procesarlas Y creo que en este sentido Todavía el Poder Judicial Sin emitir opinión Porque no me corresponde Porque hemos dicho que el Poder Ejecutivo No se va a meter en el Poder Judicial Y en decir si esta persona tiene que ir presa Si la otra tiene que estar en la calle Si el otro tiene que estar liberado Procesado, lo que fuera Sin decir con nombre y apellido de las personas Porque realmente no me corresponde Sin embargo, digo que lo que sí tienen hoy los jueces Es una libertad absoluta para trabajar Y deben hacerlo con rapidez Y en el sentido del deber Que a ellos les corresponde ¡Gracias! ¡Gracias!